El equipo de intrusos expuso la realidad de lo que sucedería con el chefe en Telefe. Tras las múltiples especulaciones que se han hecho sobre la relación que tendría Ariel Rodríguez Palacios con algunas mujeres del medio, desde intrusos esclarecieron toda la situación. Punto En principio, el equipo de intrusos se refirió al humor que manejaría el chefe dentro de Ariel en su salsa, ya que este de alguna u otra manera habría generado tensiones innecesarias. Cuando vos te das cuenta que a la otra persona le incomoda, tenés que dejarlo de hacer, expresó Marcela Tauro mientras se referían a los comentarios que le ha hecho Palacios a Mica Diciconte en pantalla. Punto Segundos Más tarde, Gonzalo Vázquez subrayó. El humor y lo machista son cosas que corren por distintos caminos, pero que se unen en una determinada parte. Luego, Flor de la V, contó que ella contactó a una persona que trabajó con Ariel Rodríguez Palacios durante ocho años, y sumó. Me explicó que él maneja ese tipo de humor, un humor negro, pesado en ocasiones. Incluso, Vázquez recordó el escándalo que se creó entre Noelia Marzol y Ariel en el pasado por una situación similar. Aún con todos los dichos que han hecho en su contra, desde incluso se hablaron con el cocinero y, lejos de evadir el tema de conversación, este comentó, los malos comentarios, los respeto y agradezco que hablen de mí. Nosotros tenemos una relación bárbara con Mica, punto a sí mismo, Ariel dejó claro que todo lo que dice en pantalla, es parte de la puesta en escena. El canal me contrata para cocinar, es un juego todo esto. La pasamos súper bien, así que está todo bien. En otro sentido, Flor de la V, contó que en Calefe habrían querido manejar todo lo que ocurriría en Ariel en su salsa, pero que el cocinero no lo permitió. Puntualmente, Florencia expresó, cuando a él lo convocan, él dijo no chicos, de ninguna manera. Yo voy a cocinar, quiero solo a dos personas. Él es muy fiel a su fórmula, las tiene clarísimas. No saben todas las que hicieron en Telefe para añadirle más cosas al formato, pero él se mantuvo firme. Mica habló sobre el programa de Ariel, punto cuando surgieron todas las especulaciones sobre los supuestos roces en el programa de Ariel, Mica Biciconte grabó un video para las historias de Instagram, y ahí, aclaró toda la situación. Según Mica, todos en el programa de Palacio se llevarían muy bien. Para ser exactos, Mica dijo, quiero aclarar algo que me están preguntando noteros y demás, así que lo termino acá el tema. No hay ningún tipo de mala relación en la parte laboral, nos llevamos todo súper bien, la pasamos bien, nos está yendo súper bien, que es lo más importante, así que estamos muy felices. En ese sentido, la mujer de Fabián Cubero subrayó. En lo personal, estoy muy contenta de estar trabajando y de que todo marche súper bien, no inventen. Los espero de lunes a sábados en Ariel en su salsa, punto al igual que Mica, Romina Pereiro también dejó saber por Instagram que está muy agradecida con todo el equipo de Ariel en su salsa por lo bien que se habrían comportado con ella desde que se oficializó su incorporación.